Se dice que sabes que estás enamorado. Cuando empiezas a mirar con el corazón, en vez de hacerlo con la vista, obviando los defectos de la persona a la que quieres, o las imperfecciones de su exterior, son cosas que simplemente no te importan, porque se ven tan pequeñas en comparación a lo que ella te puede brindar. Y te das cuenta que desde un principio nunca fueron un impedimento, pero vivimos en un mundo dominado por las primeras impresiones. Estamos al pendiente de lo que dicen los demás. Cuidamos cada detalle de nuestra apariencia y lo que damos a entender a los otros. Resulta tan difícil hoy en día darle una oportunidad a los ojos del corazón para que observen por nosotros.